Están esperando para que ayude, porque no alcanza. Después de un año de estar pendientes de que pusieran el poste, se vienen y ahora hay 11 hombres para abrir un pequeño hueco. Eso es culpa del bloqueo, señores. Aquí tienen el poco de tierra para la que se necesitaron 11 hombres. Increíble. Eso no llega ni a medio metro de tierra, un tercio de metro cúbico de tierra, si acaso, porque el hueco ya estaba prácticamente hecho. Lo profundizaron un poco más. ¡Gracias!